Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrares suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. También pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre, así como la presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas malsanas, la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia. La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos a menudo no suele presentar síntomas y su primera manifestación puede ser un ataque al corazón o un accidente vascular cerebral. Los síntomas del ataque al corazón consisten en dolor o molestias en el pecho, dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda. Además, puede haber dificultad para respirar, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sudores fríos y palidez. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Tiene solución y se puede prevenir? Aquí está con nosotros el experto, el terapeuta Jorge Franco de Vitametric. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Cristal. Muy contento de estar aquí. Igualmente nosotros detenerte porque siempre nos traes temas muy interesantes y además la respuesta, la solución a nuestros problemas. Así es. Fíjate que este tema de enfermedades cardiovasculares es la causa número uno de muerte en el mundo. Acompañado de la diabetes, por supuesto que va muy de la mano. Por eso es muy importante que vengan, le estamos invitando a que vengan a hacerse un chequeo porque muchas veces estas enfermedades son silenciosas. Una hipertrofia al ventrículo izquierdo, simplemente el colesterol elevado, los triglicéridos no nos están avisando siempre que algo está mal. Por eso invitamos a que toda la gente vea este tema tan importante. Claro, por ejemplo, a partir de un dolor de cabeza puede que ya acudamos al médico porque digo, puede ser un dolor de cabeza simple o te lo puede estar ocasionando algo más grave. Claro, fíjate que el síntoma nos está avisando que algo no está bien. Entonces, muchas veces lo dejamos pasar o tomamos una aspirina, lo que estamos tapando es el síntoma, pero el síntoma tiene su razón de ser. Esto nos está avisando que algo no está bien en el cuerpo. Ahora, con esta tecnología maravillosa que tenemos en Vitametric, podemos revisar todo el cuerpo a detalle, cada uno de los órganos, de los sistemas y en este tema de las enfermedades cardiovasculares. Podemos ver enfermedades como la hipertensión, la rigidez de las arterias, ateromas, cuando ya hay bloqueos en las arterias, cómo está tu circulación, hipertrofia del ventrículo izquierdo, colesterol de baja densidad, procesos inflamatorios. En fin, vamos a ver a detalle cómo está toda tu salud cardiovascular para evitar que se dé una enfermedad. Eso es lo importante. Con esta prueba que estamos viendo en pantalla, que se ve cero invasiva, ni dolorosa, entonces no vamos a sufrir. Claro, es completamente sin invasión, es rápida, está certificada en más de 21 países, es un escaneo con una tecnología de origen francés que está certificada, tiene un 94% de certeza y vamos revisando desde tu cerebro, tiroides, corazón, pulmones, hígado, estómago, vesícula. Vamos revisando todo. Entonces, el paciente se lleva un informe de 40 páginas de información con una dieta personalizada que si la sigues, obviamente va a poner en equilibrio tu salud. Pero me imagino que es muy tardado este estudio. No, es rapidísimo, Cristal. Fíjate que el escaneo dura 5 minutos y en una hora vamos revisando órgano por órgano y sistema por sistema y vemos cuál es el riesgo. La idea es prevenir las enfermedades, monitorear también tratamientos médicos en caso de que ya estés tomando algún tratamiento médico y obviamente pues mantener a la persona saludable. O sea, ahí nos va a aparecer absolutamente todo. Todo, todo. Desde lo que tenemos hasta lo que podríamos tener. Claro, es que la ventaja es que es un estudio a nivel celular. Entonces, con esto podemos hacer lo que se llama medicina predictiva. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer los programas preventivos y evitar que se dé una enfermedad. Si la persona ya tiene alguna enfermedad, por supuesto, no lo va a hacer saber. Aquí, por ejemplo, podemos ver una diabetes hasta con 10 años de anticipación. Ok. De ese tamaño. Y obviamente también en Vitametric tenemos el tratamiento con nutrición celular avanzada que nos permite pues revertir enfermedades en caso que ya se tengan. ¿Y cómo es este medicamento? Porque digo, nutrición celular, son cápsulas, son inyecciones, son... Sí, manejamos lo que se conoce como glutatión, glutatión peroxidasa, que es el antioxidante maestro de la célula. Es lo que hace que nuestro cuerpo funcione efectivamente y obviamente con este glutatión lo que hacemos es desintoxicar el cuerpo, hacer que la célula se mantenga sana y obviamente se revierten enfermedades. ¿Y todos lo podemos tomar el glutatión? Claro, claro. Todo el mundo lo podemos tomar. Está certificado también, es un desarrollo canadiense y que además está avalado por un premio Nobel en medicina, por el doctor Luc Montagnier, premio Nobel 2008, quien fue quien descubrió el virus del SIDA. Entonces este producto tiene patente para SIDA, para cáncer, tiene 79 patentes para cáncer y nosotros lo hemos ya pues demostrado, hemos visto la efectividad porque ya tenemos casos incluso de cáncer que ya se resolvieron. Oye, eso es increíble. Maravilloso. ¿A partir de qué edad podemos acudir a Vitametric? Desde los 7 años hasta los 107 años, no hay límite de edad, es completamente seguro, rápido y bueno, funciona a través de cuatro sistemas y vamos a lanzar una promoción muy, muy buena para la gente que nos está viendo. Excelente. Ahora que estamos en enero hay que cuidar la salud, que es lo más valioso que tenemos. Así es de que vamos a dar el 50% de descuento para las primeras 25 personas que nos están viendo y además vamos a regalar tres terapias con tecnología biocibernética de origen ruso que nos ayuda a eliminar dolores, inflamaciones, también a borrar la memoria de enfermedad a nivel celular, también para desintoxicar el cuerpo y una psicoterapia para el manejo de estrés. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, de todo, un poquito, bravo, para Jorge Franco y Vitametric que hoy nos traen este obsequio, así que marque en este momento a estos teléfonos que están apareciendo en su pantalla, marque ya, no desaproveche esta oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. Muchísimas gracias, Cristal, como siempre. Encantado de estar por acá. Un placer de estar aquí. Vámonos a la pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en A las 9 y otro poquito. ¡Gracias!